Te confieso que hace días yo quisiera verte No sales de mi mente amor, sigo pensando en ti Son tantos los recuerdos que tengo presentes Me olvido aquella noche, tú encima de mí Aunque estés con otro yo soy dueño de tu piel Sé que por la noche te imaginas que soy él Cuéntale ese bobo que eres esclavo en mi cuerpo Que cuando él se va en la misma cama eres infiel Quédate esta noche a mi vera Vamos donde tú quieras, lejos de los problemas Nadie sospecha que tú eres mía ¿Quién lo diría? Lo hacemos escondidas En la cama o en el sofá Lo hacemos donde quiera, no importa na' Y la verdad me vuelvo loco por tenerte una vez más Que hacerte mía, vamos a cumplir toda tu fantasía Sabes que no me importa que seas prohibida Él no te ama y no te supo valorar Aunque estés con otro yo soy dueño de tu piel Sé que por la noche te imaginas que soy él Cuéntale ese bobo que eres esclavo en mi cuerpo Que cuando él se va en la misma cama eres infiel Olvídate ya de él Vente conmigo y arriesgate Coge tus cosas, tierra a la puerta Y hará tu vida al final que anhelas Olvídate ya de él Vente conmigo y arriesgate Coge tus cosas, tierra a la puerta Vamos a cumplir toda la deuda Y hacerte mía, vamos a cumplir toda tu fantasía Sabes que no me importa que seas prohibida Él no te ama y no te supo valorar Aunque estés con otro yo soy dueño de tu piel Sé que por la noche te imaginas que soy él Cuéntale ese bobo que eres esclavo en mi cuerpo Que cuando él se va en la misma cama eres infiel Olvídate ya de él Vente conmigo y arriesgate Coge tus cosas, tierra a la puerta Y hará tu vida al final que anhelas Olvídate ya de él Vente conmigo y arriesgate Coge tus cosas, tierra a la puerta Vamos a cumplir toda la deuda Infiel Vente conmigo y arriesgate Vente conmigo y arriesgate Vente conmigo y arriesgate